a fai cry 5 bueno pasa lo consiguiente lo voy a explicar ayer hicimos un directo de noche me quedé jugando toda la noche con abel si, se puede decir que amanecí con abel cajón estuvimos jugando bastante porque el empezó Ayer el juego, bueno, nos pusimos en modo cooperativo Que podés hacer las misiones, pero El anfitrión, vamos a decirlo, de la partida Es el que maneja todo Entonces al principio hicimos algunas misiones mías Y después nos fuimos a él que empezó ayer Ayer nomás Abrió el juego, hizo el principio nomás Y... ¿Qué estoy viendo? Bueno, sigamos, sigamos Me entretuve Arroyo, ah, no leía bien No, no, entendí cualquier cosa Bueno, sigamos Completó lo que es el principio nomás Y después fue a hacer Lo que es El cooperativo conmigo Ayer matamos a este jefe Es más, lo tiene en un video que yo lo habilité Este video lo estoy grabando enseguida Que subí ese video Fue, hoy es, martes Bien, martes Son como las 9 de la noche, no sé, por ahí Y bueno, lo más probable es que esto lo vean el miércoles Así que tranquilo, capaz que llegamos Puedo hacer un directo el martes Por eso es importante que abajo en los comentarios Abajo en los comentarios Abajo en la descripción Es que ustedes no se imaginan todas las cosas que tengo yo Para hacer Para YouTube Y para mí Pero bueno, eso es otra cosa Abajo en la caja En la caja de comentarios En la descripción del video Tienen los grupos de tutoriales.gov Y donde pueden enterarse minutos antes Cuando subimos un video Y también lo que pueden hacer es Unirse a los grupos Porque yo hago directos a veces en Facebook Por más que ustedes no me tengan No pasa nada Porque lo que hace Es... ¿Qué es esto? Lo pongo en público Así que no pasaría nada Bueno Tengo esta misión principal ¿Qué más? Puedo ir hasta ahí Voy a ir ahí Importante Tengo, creo que tengo Talentos o habilidades para desbloquear Que ahora lo vamos a ver Y puse una tercera arma Puse más munición para el arco y flecha Tengo un francotirador Ayer estuvimos haciendo mucha plata con Abel Y una de las misiones Que matamos a este desgraciado A John Seed Que estuvo muy bueno Bueno, se me desconectó Y después pudimos retomar con Abel Pero ya lo había matado O sea, un quilombo bárbaro Pero tienen Los videos, lamentablemente Lo que tiene es que están durando ¡Que te calles la puta boca! Lo que tiene es que los videos Se están haciendo muy largos ¿Por qué? Porque es un juego que es ¡Ay, ay, ay! Tiene lo suyo Bueno Acá tengo una avioneta Que no la voy a usar Ahí Bueno Vamos a estrenar el francotirador ¡Sí, Lucho! ¡Boom! ¡Atravesé a los dos! Este es el francotirador Tiene mira mejorada Después en vez del revólver Tengo la micro-Uji Que usa las mismas balas De esta metralleta Pero bueno Lo bueno de todo esto Es que ya no Bueno, tengo La secundaria Tengo la escopeta Para Movimiento cercano Movimiento ciudadano Ya no andan Los aviones Porque ya los destruimos Y ya Prácticamente hay muy poca gente enemiga Así que eso es lo bueno De todo esto Y acá estoy perdido Como Para atrás mío Acá Bien Vamos a ayudar a este Que tenemos una misión Ahí Tenemos una misión principal Tenemos una misión secundaria Voy a tratar de despejar Todo esto Ven todo lo que me falta acá Voy a tratar de hacer También en directo Estas estrellas Que son misiones secundarias Acá tenemos Una Acá tenemos una principal Que creo que es la única Que hay Sí Y después Hay por acá Miren esta acá Esto también Bueno acá esto Esto Los convoy Que andan por todos lados Antes de entrar A lo que es Esta A la región de Fight Que en realidad No voy a hacer esa región Porque algo la conozco Lo que voy a hacer Es irme para este lado Que me parece Que me va a gustar más O no O sí No se sabe Así que Vamos acá Vamos acá a este puntito Un lindo auto Me lo llevo Quiero que lo sepas Creo que acá Yo ya robé cosas Sí Ya estuve acá Sí El copyright querido Es muy curioso Porque este juego Lo que hace Es Si le pones silenciador ¡Hay una cabrita! ¡Me muero! Bueno acá podemos saquear Bien Es más Creo que tengo cosas Para vender todavía A ver No ¿Qué hice? ¡Ay! No me digas Que te tengo que llevar ¿Qué narices pasa, Kim? ¿Dónde coño Te has metido? No No Te puedo creer ¿Quién me manda a entrar acá, no? Tenemos que subir al coche Vamos, vamos, vamos ¡Me llaman! ¡Qué fuerza tienes! El... No ¿Cómo sería? Soy un... ¡Ay! ¿Cómo que se llama? ¡Un partero! ¿Hay hombres parteros? Sí, ¿no? Y si vamos en aquel auto Que más rápido O sea que tengo que conducir despacio, ¿no? ¿O no? No, no voy a conducir despacio Todo el mundo sabe que no voy a conducir despacio A no ser que tengo un indicador Todo el mundo sabe que no voy a conducir despacio Mira a la izquierda cuando salgas ¡Vamos! ¡Soy el portero! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Que te calles la puta boca! ¡Técnicas de respiración en ciestrés! ¡Casís! Yo estuve en un... No, mentira, nunca estuve en un parque ¡Que te corras! ¡Esperece idiota! ¡Ah, no, no! ¡La música! ¡No, no, no! Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Porque tengo el sonido Y me va a saltar el copyright Eh... Música desactivada Subtítulo, fondo de subtítulo desactivado Chat de voz desactivado Pulsar para hablar Esto no importa Bueno, vamos a bajar un poquito el juego No me deja sacar la música No, no me deja, no me deja Acá, vamos Estamos atravesando todo Porque esta... O sea Igual con todos los pozos que estoy pisando Ya tendría que tener el video acá Pero está Vamos, vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta Aguanta Ya voy ¡Me pones nervioso! Ahora yo digo, ¿no? Hay un hospital acá, ¿no? No puedo ayudarlo Lo lamento ¡Me pones nervioso lo grito de la mujer! ¡Que te calles! ¡Uf! ¡Qué estrés! ¿Y ahora? Ah Sacame la música Uy, soft Lo lamento mucho Yo no tengo la culpa No, este salto What the fuck Ya está Tiene el bebé acá Con ese salto ¿No? Bueno, si no ven esta parte Porque me saltó el copyright Puedo ver a lejos Ahora, yo digo, ¿no? Cuando Cuando él me habló Cuando él me habló Supuestamente tenía la avioneta Para Hola No Él supuestamente tenía la avioneta Para Llevar a la mujer Cuando tenga familia Pero no sé Bueno, no sé No llegamos todavía Voy hasta la casa De la partera ¡Ah! Tenemos que ir a la casa De la partera ¿Querés que me meta por el bosque? ¿Entonces? Bueno ¿Se van a callar los dos? ¡No! Con esos árboles Dios mío ¡Un ciervo! ¡No! Bueno ¡Vamos! ¡Mate un ciervo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para aquí! ¡Para! ¡Rápido! ¡Estás presa! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué pánico! ¿No? La silla de ruedas Ahí La foto Esa Como que No me gusta Recién era de día Me están cagando ¡Ah! Porque ya Ya tuvo ¡Para! ¿Era tu ahijada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una ahijada! Bueno Bueno Parece que al final Tendré que caer Chau 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 Ay Me estresaron Sí, sí Me estresé Bueno En el próximo capítulo Hoy vamos a grabar con Abel de noche Entrega especial Bueno En el capítulo que viene Que vamos a hacer pesca Que en realidad ya lo hicimos Pero era de noche No me gusta Voy a comprar este vehículo ¿Está? Y vamos a ir de pesca No vamos a cambiar de ropa Todo divino Y ahora lo que les voy a mostrar Es Los desafíos de Ubisoft Que me regalaron este auto Ahí está Muy bien Vamos a probar el autito Y Lo que vamos a hacer Es simple y claro A ver ¿Dónde hay una misión? Por acá ¿Dónde estoy? Acá Bien ¿Qué hay por acá? No hay nada Acá hay una misión Por ejemplo Misión secundaria Acá también tenemos Cabaña de Coso Acá también podemos ir Río del Río del Muerto What the fuck Bueno Igual todavía Viste que hay partes Que todavía no fui Por ejemplo Hay caminos nomás Por acá Arroyo del Vile Que esto después Lo vamos a descubrir Con el helicóptero Porque también Tenemos helicóptero Aunque usted No lo crea Misión secundaria Vamos para acá Bien Bien Lo que pasa es que Este auto Tiene como mucha tracción Mucha tracción Que no sé vocalizar Y se me va el carajo El auto No me gusta de noche Cosa que odio Es grabar de noche Pero bueno Vamos para acá Antiguamente En el Far Cry 4 Ay Que no sé Que me pasa Que se me lengua La traga Un diamante Esto me sirve No sé si Acá hay un diamante Acá Hola Que tal Por qué no me dejas hablar Ahí A ver Anda usmeando Cerra La casa De los O'Hara Si quieres entrar En su casa En su casa encantada Es que dentro Hay suministros Vamos a llevarnos Los antes que ellos Casa encantada Uh Por qué Presiento Que no me gusta Nada Esto Bueno Vamos acá ¿Ah? Yo no prometo Nada De gritos Porque no me gustó Eso de casa encantada ¿A qué le llaman Casa encantada? A ver Cuéntenme Y otra cosa Que descubrimos Con Abel En realidad Descubrió Abel Porque yo no tenía Ni puta idea Es que Interactuar Se abre una puerta Acá Y por lo general Tiene munición Esas cosas En realidad La lanzallama Como que no me importaría Pero bueno Era eso nomás Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Y lo que no entiendo Para qué es esto Para qué tiro latas ¿Alguien Alguien me explica eso? Eh Creo que hay un Sí La cagué Ay Dios mío Ay Luchito 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 ¿Para qué venís por acá Si la podés hacer bien? No me gustaría Encontrarme con nada No sé si hay Cocodrilos Por ejemplo No tengo ni idea Pero bueno Eh Y bueno Ya que estoy cruzo ¿No? No me gusta De noche acá Para nada Me gusta De noche Y espero Que no haya pirañas Tenemos un lugar Muy lindo Para ir a pescar Que lo van a saber En el capítulo anterior Podría haber agarrado La lancha Bueno En realidad No 200 metros 200 metros No es tan lejos Así que Vamos por acá Allá está ¡Ah! Hay animales Que están como mutados No lo quería matar En realidad Pero me pegué un cagazo Ayer me pegué un cagazo Bárbaro Con un oso Que quedé Muy asustado Desafío completado Cervos desayados Un punto de talento No me causa gracia Eso Pero bueno Acá está No me gusta Eso De casa Encantada Y no me gusta Que estoy viendo Las luces Prendidas Que supuestamente Y si la dejamos Para otro capítulo Hay animales mutados No sé si dieron cuenta Que era un lobo Y después se transformó Y esto Necesita corriente He disfrutado El espectáculo De ver Cómo Me están He dejado Algunas cositas En la Bien Bien Necesitamos ¿Esto qué es? Tengo miedo Quiero que lo sepan No me gustó Esa parte De Acá Ah Cierto que podía Forzar Ahora Las cosas No me acordaba Igual que las cerraduras ¿Qué pasó? A ver Ahora Ahora Sí Bueno 200p Bien Acá Eso debe explotar Bien ¡Ahhh! ¡Qué susto! Por eso debe ser Encantada ¿No? Estas son las cosas De caramelos Bueno ¿Qué tengo que hacer? A ver No se abrió ¿No? No Bueno Pensemos Pensemos No me deja subir La casa Tiene que tener ¿No? Supuestamente Acá ¿Qué cojones? Tendría que A ver Acá No puedo subir Acá Bien Bien ¿Me está jodiendo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno ¡Pensemos! Parece fácil Pero no es fácil Debe ser la corriente ¿No? No hay un generador Nada Pero no te tiras Yo no necesito Tirarme A ver 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 Conecta la corriente Que espantoso secreto Guardado dentro De la casa Encantada Conecta la corriente Conecta la corriente Y si me traigo A ver Auto A ver A ver No puedo romper las puertas ¿Qué más? No Pero no quiero tirarme Por la tirolina Me cago en la mierda Conecta la corriente Necesitaría Necesitaría Una A ver Está lleno De lobos Por acá No te hagas el vivo Conmigo Mira Lo entiendo Pero no lo destroces Que le den Que te corras Bueno En realidad Es como el auto Que tengo yo Es que no sé Conecta la corriente A ver Vamos por acá No Saquear Calle Vamos por el costado Porque tengo que correr El auto Aca Bien Acá no hay nada ¿Qué es esto? No entiendo Acá hay un cable ¿No? Tiene una cámara Me voy a tener que correr el auto Porque me está rompiendo Lo que se llama Un poquito la moral Lo único Es que No tengo otra entrada Para arriba Que raro ¿No? Es muy raro Esto Vamos a entrar No sé Pensemos Pensemos Algunas cositas En el alto De la granera Para quien Atreves Se atreva A entrar En mi casa Encantada Yo para mí Voy a necesitar El camión ¿Vos sabés? Sí A ver Eh Tendría que ir para acá Vamos a buscar el camión Vamos a buscar el camión Vamos a buscar el camión Capaz que necesito Para subirme algo Para ahí No sé Digo yo No sé Comprobar Dijo uno ¿Qué se hizo? Bueno No Le lamento Pero no me puedo meter En quilombo Chau Estamos acá nomás Vamos a buscar el camión Que es más alto Obviamente Y vamos a tratar De Eh A ver si se puede hacer así Estos están como Están como ¿Cómo es? Están pasados Estos hay que admitirlo Bien Acá yo ya estuve Vamos a pedir acá el camión Últimamente estos días Andan bastante raro Los servidores No empiecen con Ah Bubisoft Bubisoft Son cosas que pasan O sea yo entiendo A veces que A ver El que encuentre un juego Online Sin lag O sin bug Que me avise Porque quiero jugarlo Es como Muy raro Es muy raro Que Yo que sé Hay cosas que se pueden evitar Obviamente Pero hay cosas que no Es No puede satisfacer A tanta gente Tanta comunidad Como es La gente que juega Al Far Cry O el Rainbow Chi O GTA O sea Yo no conozco Un juego online Que no haya tenido bug Y no es por defenderlo Porque a mi Me importa muy poco Pero Y si Perdón ¿Qué hacen acá? ¿Se pueden correr? Bien Ah Bien A ver ¿Es cierto que están Rodando algo Junto a la vieja Mina Grimalkin? No puede ser Nadie haría algo Tan estúpido Bien Vamos a hacer así Miren todo lo que estoy haciendo Porque la verdad No tengo idea Ahí Ahí A ver No puedo No puedo No sé Es que no sé Cómo se sube Me cago en la hostia Mirá como era Mirá como era Mirá como era La puta madre La puta madre Que 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 cojones Hay ahí Ahí Que cojones Hay acá Qué cojones que puta, yo sabía que con algo me iban a asustar que taraditos que son decí que yo ya sabía estúpido ay dios mío qué hijos de puta que son una rata dame la plata qué estúpido que es una nota, tienes el mío, es el mío ah, sos chistoso acá hay flechas me voy a fijar en los talentos para llevar más munición por ejemplo lleva más munición, proforante, incendiaria, especial no ah, ya está, esto, esto que es vuelve más rápido no, esto no me importa no, perforantes no hay una que sea más daño a los vehículos, no me importaría desbloquea la opción de llegar más por aire al hacer un viaje rápido o una ubicación no, vamos a hacer acá vamos a mejorar la salud me parece que es lo mejorcito, no? bien hijo de puta vamos a salir de acá no 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 sé no quiero decir nada no voy a comentar nada del tiro que me acabo de mandar sabías que te voy a partir al medio, ¿no? no, no, no el tiraco que me acabo de mandar impresionante me encanta que se prenda todo fuego o sea suena feo, ¿no? pero sí, no suena horrible bueno, no tengo mucha munición pero no pasa nada vamos a cargar esta escopita y vamos a seguir me sacaron el me sacaron el camión está todo mal bueno íbamos a un lado nosotros ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno vamos acá acá íbamos acá nosotros bien vamos como siempre digo como siempre digo ya sé que lo dije al principio del video pero por la duda lo vuelvo a repetir es inevitable hacer un video de Far Cry que dure poco entonces por eso los videos están durando más de 40 minutos o sea creo que nunca ¿y este? ah creo que nunca hice videos tan largos o sea capítulos tan largos ¿por qué? ¿por qué es entretenido el juego? o sea es imposible imposible me lo voy a dar vuelta ya lo digo se lo digo para que a ver acá ¿viste? a ver vení me pregunto si repuntará la población no soporto escuchar las teorías conspirativas de Zip pero si nos deja acceder a su reserva de explosivos que diga lo que quiera debería estar en su hacienda bien vamos acá bien ven yo lo que quiero hacer ya derroté al jefe pero lo que quiero hacer como pueden ver quiero hacer todo todas las misiones secundarias todo 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 para después pasar otra vez esta en realidad no sé todavía si la voy a hacer creo que voy a ir acá porque acá no he ido todavía y quiero conocer esta parte que tiene pinta que es más difícil no sé por qué no me pregunten por qué pero tiene pinta de que es difícil ven estas son todas las cosas hay disparos no sé por qué se me va a descortar delante alguien me puede decir bueno podría cortar ¿no? cortocamino si, si Lucho cortocamino listo va para ahí va para ahí va para ahí va para ahí una cosa los toros atacan el otro día bueno acá hay uno pero no esto bueno vamos a ir para ahí vamos para ahí la granja de los cerdos que lo tenemos ahí es una de las primeras misiones que tuvimos o sea que hicimos que teníamos que hacerla sigiloso había una cueva ahí o me pareció bien no, no, no salí, 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 salí a ver si lo invoco no no no, no, que estorado que soy Cuchillo, botiquín, 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 bien, ahí está, y aquel se me fue, ¿no? A ver este, bien, vamos para allá, no sé si seguir, ah no, este es otro vehículo, si el mío se rompió. No sé si seguir con este, a ver. No sé si se dieron cuenta, el tiraco que le acabo de pegar, ya que estamos. Creo que, yo no sé si, yo no sé si por más que no tenga la capacidad, la misión, si me cuenta el convoy, o sea, esa es una misión de convoy, si yo, acá, no, no cuento, bueno, no, entonces, al pego, vamos para allá. Esto es lo que tiene, o sea, te entretenés, te entretenés, y hay una misión que tengo, que no sé dónde es que está, que tengo que romper unos camiones cisterna, y no me acuerdo cuántas cosas más, que no sé cómo es, porque no sé dónde están, no me marca nada en el mapa, y no sé cómo hacerlo. Pero bueno, tarde o temprano, voy a tratar de averiguar algo. Dejaré, dejaré como último esa, esa misión y ya está. Qué bueno que está el juego, la verdad, muy bueno. Yo jugué al Far Cry 4, por ejemplo, y no me llamó tanto la atención como este. Será porque en los Far Cry... Acá, otra vez que llego, mirá, vamos a vender lo que tenemos. Eh, sí, guau, cuánta plata. ¡Jú! ¿Qué haces, idiota? Ah, pero está regaladísimo, botija, regaladísimo. Ah, está, lo que gasté en munición, lo que gasté vendiendo los objetos, voy a gastar ahora. Bueno, en conflicto, dale, que se te vaya en conflicto. Ah, ahí está. Vamos. Tenemos que cargarnos un puto alce monstruoso. Los edenistas le han hecho no sé qué con drogas, y el bicho se ha vuelto loco. Lo hemos seguido hasta los alrededores del valle. Enviamos un pelotón a cargárselo, pero no sabemos qué ha sido. Lo mismo pasó con un lobo. Hay que matarlo antes de que se le vaya la olla otra vez. No, con un puma. Prepárate, esa cosa es un puto monstruo. Sí. ¿Vos sabés con quién estás hablando? Papá, va arriba. Ubícate. Eh, ¿puedo pedir un auto acá? No, a ver. ¿Dónde estoy? Ah, helicóptero, hay un helicóptero. Allá hay un helicóptero, mirá. Bueno, vamos a ir a buscar a ese alce o lo que sea. ¿Tiene metralleta? No, no tiene metralleta. Bien. A ver. ¿Dónde es que está? Voy. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Infeliz! ¿Y dónde está? A ver. Yo estoy acá. Acá hay otra misión. Ajá. El Zeus está ladrando. Eso porque viene alguien que no conoce. Porque es muy raro que el Zeus ladre. Tengo más cosas para hacer de lo que pensaba. Igual no es tan grande la parte de esta. Está bueno. Bueno. Eh, a todo esto. No me marca. Centrar. Sí, es que no me marca. A ver. Acá hay otro. Como voy. Bueno. Vamos a hacer otro. Si no me marca. Yo no soy quien. Bueno. Eh, ¿para dónde está la marca? Mayor. El helicóptero se maneja muy bien. Muy bien. Y está muy bueno. Porque lo manejás con el mouse. Por eso yo ayer. Eh, no sé si. Sí. Lo más por... Sí, lo subí, lo subí. Eh... Cuando matamos a John. Que está el video que dura como una hora y cuarto por ahí. Porque hay que admitir que me colgué. Me colgué con el maldito juego. Eh... Me giraba el mouse. Y me entregaraba. Era peor. Y en la avioneta no necesitás el mouse. Bueno. Ya. Parece que está lejos, pero no está lejos. Lo que pasa es que estamos arriba. Vamos. ¿Saben qué? Me tiro. Chau. Y decís, Lucho, no te tires. Ay, mirá. Ahora recién me estoy dando cuenta que ayer a Bill me dijo. Apretá la A. Apretá la A. Para... Para que vaya más rápido. Y ahora mire y la A dice cerrar. No la apreté porque en realidad... No, no. Pero recién ahora me estoy dando cuenta. En este video va a quedar asentado. Que a alguna le voy a hacer a la vez. Un oso. Ayúdame o mátame. Ayúdame o mátame. Yo no mato. Gil. Creo que te debo una. Porque me gustó tu perrito. Si no, no te salgo nada. Ay, que chiquita. Vamos. Sí, me debes unas cuantas. Ponele. Pero ta. He oído que hemos perdido la... He oído que hemos perdido la granja de calabazas de Rey Rey. Ha muerto todo el mundo, menos el perro. No me obligues a hacerte daño. Ah, toma por huevo. ¿Ve? Bueno. Mira, te voy a salvar. Porque no quiero que tu perro vea cómo morís. Pero no te me hagas el vivo. Porque te acabo de salvar. Puedo ser muy bueno o puedo ser muy malo. Ay, que asco. Lo has hecho. Pasé cerca de la granja de calabazas y Boomer estaba ladrando un montón. Algo malo ha pasado allí. Bueno, dale. Va para ahí, ñeri. Bueno, ¿ven lo que les digo? Un helicóptero. Vamos a entrar con... Ah, este es el loquito. Sí. Esta gotija está muy mal de la cabeza. Hola, ¿qué tal? Vale, colega. Fase en número 2. Ahora, se pone interesante la cosa. Aquí, mi escepticismo pasa a un segundo plano. Es importante. Ve al círculo del cultivo y recoge las muestras alienígenas. ¡Eh! Muestras alienígenas. ¿Qué cojones? ¿Cómo muestras alienígenas? ¿Me estás jodiendo? Ya, muy bien. Acá, mirá. El experimento fallido de la secta anda suelto. Sí. Encuentro cercano. Ah, ahí me marca. Ahora sí me marca. Vamos en el helicóptero. Ya era. Sabelo. Experimente. No, son buenos. Bueno. Vamos a ver. Aunque. Ah, mirá. Ahí está. Me parece la marca esta de señales. La película de señales. Muy buena película. Con Mel Gibson. Está muy buena esa película. Y eso que a mí no me gusta. La película de extraterrestre. Todas esas cosas. No soy mucho de... Reúne los objetos alienígenas. Toma, boboito. Hay otro que me está disparando, ¿no? Bueno, la cagada es que no tengo bala. Y ahora... Bueno. En la zona de búsqueda. ¿Es solo acá? Acá, acá hay otro. No. Me obligaron. Lo lamento mucho, no los quería matar, pero me obligaron. Ahora que lo que voy a hacer es crear. Vamos a crear esto. Esto ya está. Esto y... Y acá hay otro. Acá. No, no lo quiero matar al perro. No, perrito, no me obligues a matarte. Ah, no lo quiero matar. ¿En serio me vas a obligar a matarte? Ah, bien. Buen muchacho. No te quería matar, ¿viste? Y no te maté. Jejeje. Bien. Y ahora... Tiene que haber... Ya fui por ahí, por allá. Por acá. Necesito una camioneta. O un auto. Tengo que agenciarme un generador nuevo. He oído que la secta está llevando animales salvajes a la vieja playa de maniobras Copperhead. ¿Para qué estarán haciendo algo así? Dale. Neri. Siguen habiendo misiones. O sea... Es medio complicado esto. Ah, ya. Mirá. Reúne. Ah, está todo allá. Acá. O sea que está todo acá. Tengo que ir más para allá, me parece. No sé cuánto vamos ahora de capítulo. Pero... Tenemos como 40 minutos más o menos. Y no sé si más. La historia... No, hasta allá arriba. La historia principal no la hago. Porque ya acá no hay más principal. Y acá como el carajo subo. Ah, qué bueno. Y ahora... ¿Y qué hago? ¿Cómo hago acá? Y todavía hay un... un águila que lo más probable es que me ataque. Dale, maldito. Me encantan las águilas. Bien. Y acá... Salto de acá. ¡Mierda! Porque esos cosos atraen a los animales. Ya nos dijo él. Y creo que les hace daño. Bien. Y acá... Ah, llegué. Y acá... Ahora vas a ver que... Algo me va a hacer el águila. Porque estaba en el nido del águila. ¡Ajente! Erna dice que has conseguido muestras de sobra. ¡Le traiglas! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Dale, tirate. ¡Nini! ¡Ah, pero es idiota! No, vengas por mí. No, no viene por mí. Bien, allá tengo el helicóptero. Vamos para ahí. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Águila de mierda. Me voy de acá. Chau. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Yo veía el águila. Tengo un águila en el coso, claro. Bien, ¿y ahora? ¿Ya está? Ah, pensé que tenía que ir a entregarle las cosas. Bueno. Acá. Pensé que tenía que ir a entregarle las cosas, pero aparentemente ya está todo. ¿No? A ver. Y el Parker. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar por acá el capítulo de hoy. La verdad que espero organizarme bien para llevarle todos los videos, para traerle todos los videos, para... Allá, y es. Tipo el cartel de Vandywood, pero... Pero no es el cartel de Vandywood. Voy a hacer un capítulo después pescando. Y vamos a tratar de seguir con las misiones secundarias. Y en algún capítulo vamos a hacer las principales del otro lado. Lo que pasa es que tengo que ir todavía a... Todavía tengo que ir... Espera, la puta madre. ¿Para qué me voy a bajar? Porque el helicóptero está haciendo mucho ruido. Todavía tengo que ir a otro lado del mapa. A esta parte del mapa. Para ir descubriendo cosas. Para teletransportarnos hacia allá, ¿verdad? Acá, por ejemplo... Sí, tengo, ¿ven? Para hacer viajes rápidos. Tengo bastantes misiones acá. Pero no voy a hacer esta. Quiero hacer esta. Voy a ir a esta ciudad. En algún helicóptero armado. Para ir tranquilamente. Bueno, acá están... Esto después vamos a ir escuchando. Y acá hay una misión... Ah, bien. Bueno. Así que nosotros nos vamos a pedir por acá. Muchas gracias a todos por la compañía de siempre. Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir y suscribirte. Si no lo estás, hasta la próxima. Chau.